Gracias por continuar en compañía de TVSUR Noticias. Este primero de septiembre se brindó el octavo informe del Estado de la Educación desde 2021, donde se habla principalmente de un apagón educativo y también de las deficiencias que se tiene en las diferentes instituciones. Nosotros conversamos con Dagoberto Murillo, quien es investigador, y nos explica puntos importantes sobre todo de este informe con respecto a la región brunca del país. Pero antes veamos algunos datos relevantes que resaltan en este informe en el caso de la zona sur del país. Se habla de que hay un bajo logro educativo históricamente en la región brunca. 55% de la población que estudia de 5 a 18 años se conecta a celular, es decir, un 45% no lo estaba haciendo. Segundo, regiones educativas de Coto y Grande de Térraba con mayores órdenes sanitarias por mal estado de infraestructura. Hay interrupciones en el curso lectivo, lo que llamamos el apagón educativo, y de eso también nos va a hablar don Dagoberto Murillo. Bueno, don Dagoberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Se brinda este informe y se habla del tema de la conectividad, que ha sido uno de los factores muy importantes a tomar en cuenta en el mismo. Explíquenos. El informe ha reseñado, por ejemplo, que entre 2019 y 2020 hubo un crecimiento muy importante de la población estudiantil en pobreza extrema. Generalmente esto es una situación característica de regiones como la brunca, donde hay una alta concentración de población con esas condiciones. Y no es de extrañar que cuando uno analiza, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con temas de conectividad, que la región brunca sea de las que tiene mayores rezagos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando nosotros vemos los tipos de conexión a internet, que en este contexto ha sido muy relevante en medio de la educación a distancia planteada en el 2020 y la educación híbrida en el 2021. Por ejemplo, en la región brunca solo el 55% de las personas estudiantes de 5 a 18 años se conecta haciendo uso del teléfono celular. Si uno eliminara el teléfono celular, el hacinamiento tecnológico que hemos denominado cuando en el mismo hogar tienen que competir por una tablet, por una computadora o por el mismo teléfono, se incrementa de manera considerada. Otra situación importante que se destaca dentro del informe es el tema del estado de la infraestructura. A nivel de la zona sur, ¿cómo estamos en cuanto a órdenes sanitarias? Hay también deudas pendientes en materia de infraestructura. Por ejemplo, el informe señala que al 2021 había más de 800 escuelas con órdenes sanitarias. Y, por ejemplo, en la región brunca resalta Coto y la Grande de Tierra como dos de aquellas que tienen más centros en estas condiciones. ¿Cuántos más o menos, don Dagoberto, de esas 800? Estamos hablando que más de 80 en cada una de estas regiones. Más de 80. Más de centros educativos que aún no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para ofrecer una educación de calidad. Estamos hablando de acceso a agua potable en algunos casos, problemas de electricidad, una condición de infraestructura deficiente en algunos casos. Todos tienen condiciones distintas, pero sí hay una fuerte presencia en la región, en la zona sur. En este informe se habla muchísimo del apagón educativo. ¿A qué se refieren ustedes con ello? Cuando hablamos del apagón educativo, justamente, no es solo por la pandemia, sino porque nosotros venimos arrastrando ya, desde hace varios años, una serie de interrupciones. Empezamos, por ejemplo, con la huelga en el 2018, huelgas intermitentes en el 2019. Se nos vino la suspensión total de casos presenciales por el COVID en el 2020. Y ya en lo que llevamos de 2021, con una situación similar, ¿verdad?, de clases mixtas, en algunos casos. Bueno, tuvimos un adelantamiento de las vacaciones, ¿verdad?, por el tema de la pandemia. Dicho esto, de lo que estamos viendo es que hay cohortes de estudiantes, y con cuartos me refiero, por ejemplo, pensemos en un niño que arrancó en primer grado en el 2018. Ya hoy estará en cuarto año. Ese chico no ha pasado por el sistema educativo por un año completo de elecciones. Entonces, hay casos así, donde vamos a encontrar que van a tener debilidades muy fuertes, por ejemplo, en lo que refiere a competencia lectora. De ahí que uno de los llamados principales del informe sea una campaña por motivar esto. Manifestaba usted, don Dagoberto, que la región brunca históricamente ha tenido un bajo nivel educativo. Bueno, históricamente ha tenido un bajo logro educativo. ¿Qué implica esto? Que hay menos jóvenes, terminan la secundaria, y un grupo importante tampoco logra acceder a las universidades. Entonces, las oportunidades de formación técnica también son relevantes. Pero, por ejemplo, sí resaltar que cómo, por ejemplo, contar con educación universitaria, de repente tiene un premio menor en la región sur que lo que encontramos en la región central. ¿Y por qué? Porque mucho del empleo sigue ligado al tema de instituciones estatales, el mismo ministerio, o puestos en temas de salud, ¿verdad? Entonces, sí habrá en los próximos años, porque, como decía, llegamos al fin de ese bono demográfico, tratar de que la población joven logre desarrollar mayores habilidades. ¿Para qué? Para que pueda obtener mejores oportunidades en su vida. ¿Qué se recomienda por parte del Estado de la Educación en torno a todas esas circunstancias? Yo me planteo realmente una hoja de ruta, y esto no se trata de simplemente firmar un papel, sino de tomar acciones en los próximos años. Algunas medidas son de corto plazo. Ya mencionaba, por ejemplo, el tema de la campaña por la convención lectora, pero también hacen llamado al regreso a las clases presenciales en condiciones seguras en el corto plazo. Es decir, ya hemos visto que el sistema educativo, garantizándolos a los estudiantes, eso sí, esas condiciones, ya podría hacer un retorno. Muchísimas gracias a don Dagoberto Murillo, quien es investigador del Estado de la Educación, y nos ampliaba detalles con respecto a este informe, que usted también puede conocerlo en detalle por medio del canal de YouTube del Estado de la Educación. Ahí puede conocer toda la información a los detalles a nivel nacional. En este caso, aquí en TVSú Noticias, ampliando información con respecto a cuál es la situación en la zona sur de nuestro país.